... ...siguen realizándose las visitas guiadas organizadas desde la Fundación Tarazona Monumental... ...pero han variado los horarios... ...para conocer el Palacio Episcopal es posible hacerlo los sábados... ...y en verano, los lunes, martes y viernes de julio, todo agosto... ...y la primera quincena de septiembre a las 5 de la tarde... ...los domingos y festivos el horario de inicio son las 12 del mediodía... ...la visita dura en torno a 20 minutos y tiene un precio de 2 euros... ...para conocer la Iglesia de Santa María Magdalena... ...hay que hacerlo a las 5 y media de la tarde los sábados de todo el año... ...y en verano, los lunes, martes y viernes de julio, todo agosto... ...y la primera quincena de septiembre, los domingos y festivos... ...el horario de inicio son las 12 y media del mediodía... ...la visita dura en este caso 30 minutos y tiene un precio también de 2 euros... ...por último, para conocer la Iglesia y el claustro de San Francisco... ...hay que hacerlo a las 6 y cuarto de la tarde los sábados de todo el año... ...y en verano, los lunes, martes y viernes de julio, todo agosto... ...y la primera quincena de septiembre... ...los domingos y festivos el horario de inicio es la 1 y cuarto del mediodía... ...la visita dura 45 minutos y tiene un precio de 2 euros... ...en los tres casos hay que dirigirse al monumento en cuestión... ...para comenzar el recorrido guiado... ...pero también se puede concertar una visita conjunta... ...para conocer los tres monumentos... ...se puede hacer a las 5 de la tarde todos los sábados del año... ...y en verano los lunes, martes y viernes de julio... ...todo agosto y la primera quincena de septiembre... ...los domingos y festivos el horario de inicio es las 12 del mediodía... ...la visita dura 2 horas y cuesta 5 euros... ...en este caso el punto de encuentro es la oficina de turismo... ...existe también la posibilidad de concertar estas visitas para grupos... ...de lunes a domingo por un precio reducido para grupos... ...cuando sea un número igual o superior a 25 personas... ...toda la información en la oficina de la fundación... ...o en la oficina de turismo de Tarazona.